El próximo martes 25 de enero a partir de las 10 de la mañana se llevará a cabo la ordenación episcopal de Monseñor Juan Miguel Castro Rojas, nuevo obispo de la diócesis de San Isidro de El General, por lo que para aquellas personas que deseen participar, se brindará un espacio en la zona reservada en las afueras de la iglesia. Se cuenta con una plataforma donde las personas pueden obtener un tiquete. Usted lo puede encontrar por medio de la página en Facebook de la diócesis y las personas, además, deben contar con el código QR. El ingreso es limitado y se estará cerrando el registro el domingo 23 de enero a las 12 de mediodía. El tiquete es digital y lo recibirán por medio de los teléfonos móviles. El ingreso se habilitará a partir de las 9 de la mañana y será al costado norte. El sábado 13 de noviembre de 2021 a las 5 de la mañana el Papa Francisco comunicó oficialmente el nombramiento del presbítero Juan Miguel Castro como nuevo obispo de la diócesis de San Isidro de El General. Una noticia que no esperaba, pero que asumió con mucha responsabilidad.